¡Veciano, México! ¡Veciano, México! Te reto a que me mires en your eyes, I see no lies My body is in my higher, your body is in my fire Baby, I wanna take the control, let me dance like a love I have a melody in my bones, melody goes inside me And I wanna wait for you, no, no I just wanna tear that body, I have a melody in my bones But it goes inside me, and I wanna wait for you, no, no I just wanna tear that body I wanna tear that body Sabes de actuar, hablas entre dientes, mientes y mientes, lo ves mal Tú me has dejado como un alma y mi pena Pero desde hoy me quito la cadena Tú me has decidido la causa y condena Pero hoy mi amor te veo desde afuera Dime que no volverás Dime que no volverás And I know just by looking at you They'll try to break us down But we're wandering through in a phase We create a certain sound But it's your love We're on the 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 love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!